El reporte diario de Enfoque Regional llegó hasta el destacamento del Colorado para conocer los avances que se han logrado en materia de seguridad. Los vecinos del Colorado, zona rural ubicada en la localidad de Las Piedras, preocupados por el mejoramiento en materia de seguridad, comenzaron a trabajar en la primera mesa de convivencia y seguridad rural denominada el Colorado Seguro. Del resultado de los trabajos realizados, lograron concretar con aporte de vecinos, vecinas y empresarios la compra de un patrullero para el destacamento policial ubicado en Caminos a Rans y Ruta 48, en acuerdo con el Ministerio del Interior. Nos juntamos entre 4 o 5 vecinos, empezamos a armar una idea, después de eso hicimos un montón de reuniones, se conversó con todo el mundo y de a poquito se fue gestando ahí, hasta que llegamos a ir juntando el dinero con un montón de empresas que nos fueron ayudando y se compró el patrullero y a partir de ahí esto fue un cambio total. Primero para la gente que trabaja acá en el destacamento, que ellos se sienten mucho más seguros de ir en un vehículo, que pueden ir dos, que no es lo mismo que ir uno solo en una moto, hacer un procedimiento y después, ¿qué? Nada que ver, la comodidad, la noche, el frío, la lluvia, los llamás y están súper prácticos para ir, ¿verdad? Para la zona era fundamental un móvil. Luego de ello, arreglar otras cosas más en el destacamento, como para mejorar la parte de edilicia y de funcionamiento del personal. Y bueno, en eso arrancamos. El 11 de octubre, el 28 de octubre, perdón, del 2011, el patrullero empezó a funcionar acá en la zona. Con la particularidad que el escritorio del frigorífico y en conjunto con los vecinos y jurídica del ministerio firmaron un convenio modal, le llaman ellos. Y ahí, tanto los vecinos como el ministerio hicieron una serie de compromisos los cuales los plasmaron en ese convenio. Dentro de esos convenios, los puntos más importantes fue que el ministerio se comprometía poner el personal a trabajar dicho móvil, a que el móvil no fuera reasignado a otra zona para darle seguridad a los vecinos de que siempre iban a tener ese patrullero acá, hacer el recambio cuando llegara en tiempo y forma, tener el personal idóneo en los tres turnos, traer más personal al destacamento, dado que era un policía por turno más el encargado, y el mantenimiento de dicho patrullero. Cabe destacar que los delitos bajaron notoriamente y son varias las medidas coordinadas en materia de prevención. Las familias del Colorado cumplen un rol activo promoviendo la participación y el mejoramiento en la calidad de vida. Se han bajado los hurtos, estudiando los números, en casi un 80%. Por ejemplo, antes se cerraban a nivel de estudios semestrales, anualmente con 180, por ejemplo, hurtos, vamos a decir, antes del 2011. Luego del patrullero apenas vino, entre el periodo del 28 de octubre, hasta que cerró ese año 2011, tuvimos solo un hurto, y después hemos bajado a 30 y pocos hurtos por año, y entre algunos años de por medio hemos tenido menos de 30 hurtos. Antes de finalizar este informe, compartimos más información en las siguientes carteleras. ¡Suscríbete al canal! Culminamos el reporte de esta jornada. No te olvides que podés visitar y dejarnos tu me gusta en nuestra página en Facebook, Enfoque Regional TV. Y nosotros te esperamos mañana para seguir compartiendo el reporte diario de Enfoque Regional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!